¿Qué pasa con el productor? Salió la noticia que el gobierno nacional le da a los piqueteros 600.000 millones de pesos para que distribuyan planes sociales y al campo en esta situación extraordinaria le dan 1.800. Entonces eso realmente es lo que perjudica y esa es la bronca que están expresando los productores. Usted tuvo la oportunidad en las últimas horas de compartir un encuentro con Patricia Burlich pero también con los productores de base que conversaron con usted en Santa Fe. ¿Qué era lo que le decían persona a persona? Esto, yo creo que esta impotencia, tanto con el gobierno provincial como con el gobierno nacional. Es decir, tantos años aportando para que el Estado malgaste el dinero y ahora que necesitan no está. Y al productor hay que apoyarlo porque es la base del desarrollo del interior y como lo han dicho innumerables oradores, son los que van a sacar el país adelante. El campo es una cadena increíble hacia atrás con toda la biotecnología, con la maquinaria agrícola y hacia adelante con toda la transformación de materia prima y ahí tiene que apostar la Argentina. Por eso estamos acompañando, porque creemos en el campo, es el motor y tiene que ser el motor de desarrollo en nuestro país. ¿Cree que este año electoral el Congreso Nacional podrá gestionar, aprobar, trabajar en algunas de las normativas o proyectos de leyes que hay esperando? Vamos a trabajar, estamos trabajando desde el año pasado con el tema de la sequía. Nosotros empezamos las primeras gestiones en el mes de septiembre, con el fracaso del trigo, con todos los pronósticos que daban seca para la primavera, seca para el verano. Y el gobierno no se anticipó a eso, pero más allá, la legislación de fondos está trabajando y muchos proyectos. Yo no soy optimista que este año se pueda hacer algo, porque la verdad que Cristina Kirchner, el kirchnerismo, no ha demostrado ningún interés y lo tiene al campo de enemigo, por lo tanto, no soy optimista. Ojalá que alguna de esas normativas se dé, pero hay que prepararse porque a partir del 10 de diciembre nos puede tocar gobernar y ahí tenemos que estar nosotros tomando las medidas que el campo necesita. Muchísimas gracias. A vos.